Muy buenas a todos, mis personitas humanas, domingo de resacas para unos, para otros no, algunos van a seguir durmiendo a esta hora, algunos ya estáis despiertos porque me estáis escribiendo, el caso es que acaba de salir el 4byte del día de hoy, así que vamos a ver cuál es, ahí, ahí, ahí está, 22, accesible al usar un graffiti rocks en un paso subterráneo. Así que vamos a ponernos lo primero, el graffiti rocks, en el inventario para poder usarlo. No sé si habrá más graffiti rocks, no lo sé, yo me he ido directamente a la R porque están ordenados por orden alfabético y voy a elegir este que será el que use en el paso subterráneo y ahora vamos para allá. Bien, cuando te dicen paso subterráneo, uno podría pensar que en túneles tortuosos podría andar, no lo sé, yo me acuerdo que en pisos picados, a mí que me gustan las emociones fuertes, está ese paso subterráneo que pasa por debajo de la ciudad. Te recuerdo, o te digo, por si eres la primera vez que apareces por el canal, que estoy sorteando mil pavos para uno de los seguidores de Twitch. En cuanto lleguemos a 100 personitas humanas, 100 seguidores, haré un directo especial haciendo el sorteo. Bien, aquí tenemos el Forbite, hacemos el graffiti y listo, Forbite 22, ven con papá. Y me voy corriendo porque se me ha olvidado entrar en el modo de refriga de equipo. Así que bueno, eso sería todo, dale like si te ha gustado el vídeo, era de esperar, no podía pasar otra cosa. Dale like si te ha gustado el vídeo, si te ha ayudado y bueno, suscríbete para conocer todos los Forbite de los diferentes días, los desafíos, noticias, filtraciones y estate atento, sobre todo en Twitch, que es donde hacemos siempre las partidas personalizadas. Así que por eso también es muy importante que me sigas allí, además de por los mil pavos que, bueno, nunca vienen mal, ¿verdad? Un saludo a todos, ¡ay madre mía! ¡Nos vemos si nos miramos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!